¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero esto todavía no lo he probado porque estaba esperando para hacer este vídeo Y de eso hace muchísimo tiempo que fui al evento, me invitaron al evento Y hasta ahora no lo he probado, ni hasta ahora he hecho el vídeo Por la simple razón de que lo he ido dejando, lo he ido dejando, lo he ido dejando Y cuando me he quedado cuenta, pasado tiempo, digo ¡Hostia Marta! Que tienes ahí el tinte labial de Younique que quería ponerlo a prueba Y todavía no lo has puesto a prueba, ni siquiera lo has probado tú personalmente, o sea Y por fin me he decidido a probarlo, tenía muchas ganas de probarlo Y no sé por qué no lo he hecho antes, la verdad Y tenía ganas de probarlo con ustedes O sea que este vídeo va a ser una prueba más unas primeras impresiones Porque no lo he utilizado hasta ahora Como ya he dicho antes, los glosses sí lo he utilizado Y me han gustado mucho, pero obviamente los glosses no lo vamos a poner a prueba Ya que son glosses Pero sí vamos a poner a prueba esto porque es un tinte labial No es un labial, es un tinte Por tanto, te tinta los labios Y por lo que yo tengo entendido, porque yo tengo un tinte labial y de otra marca Los tintes labial no transfiere porque lo que hace es mancharte el labio Así que esperemos que esto también sea igual Os voy a enseñar también los glosses, los colores de glosses que me dieron Que como ya he dicho me dieron diez Y los voy a enseñar para que lo veáis por encimilla Lo que me interesa es este Así que me lo voy a aplicar ya Y vamos a empezar Voy a dejar que se seque Y después vamos a ver cómo queda Antes de hacer nada me he pintado en la mano para ver qué pasaba Porque no quería fastidiarme los labios y el maquillaje Y como podéis ver Me lo estoy quitando Y se ha quedado la mancha A ver si no se me quita ahora que tengo un cumpleaños Me estoy frotando, frotando Y como podéis ver sigue estando Yo creo que se tiene que quitar porque Se queda pegadoso Entonces yo creo que es que se tiene que quitar Y se deja la mancha Como un tinte labial Porque estaba dudando No sabía si se dejaba así tal como estaba O me quitaba la primera capa Y tal como estaba de pegajoso Yo creo que he quitado la primera capa Aparte lo he intentado Lo he probado en la mano antes Y sí, ahí quita Y los labios quedarían así Tengo que decir una cosa Me gusta por fuera Pero por dentro se ha quedado más oscuro ¿Verdad que río? Y veros que ojo De hecho por dentro he tenido que frotar más con la toallita Porque parecía que había comido sangre Que había bebido sangre Literalmente es que parece eso Por lo que yo entro Por fuera sí me gusta Pero por lo que yo dentro No me ha hecho mucha gracia ¿Sabéis a lo que me recuerda? Me recuerda al labial líquido Que pusimos también a prueba aquí Que era rojo también Te pintabas y tenías que despegarte Y al despegarlo se quedaba todos los labios rojos Pero por dentro se quedaba rojo más oscuro Pues me recuerda justamente a eso ¿Por qué? Porque también era un tinte Solamente que este se quita con toallita Y el otro se despegaba Que no sé yo cuál es más cómodo Me encanta cómo se ha quedado el color El tono que se ha quedado los labios por fuera Pero por dentro se ha quedado un rojo más intenso Entonces como he dicho antes Parece que he bebido literalmente sangre Es una vampira Y por dentro he flotado más Pero aún así no consigo quitarme Espero que con el paso de las horas Se vaya disminuyendo por ahí Dentro el problema es que Se va disminuyendo por ahí dentro Pero seguramente también se vaya disminuyendo Por aquí fuera Entonces seguirá estando más oscuro que por fuera Pero bueno eso todavía no lo sé Porque me la acabo de poner Que son las 6.35 Así que todavía no puedo adelantarme A los acontecimientos Lo que sí voy a hacer es probar A ver si transfiere ¿Y qué mejor manera que probar eso Que con la prueba del beso? No hay nada Nada No hay nada No transfiere No transfiere Wow No transfiere ¿Vale? Si no fuera por el rojo más oscuro Do you want to Sería Espectacular Pero eso sí Para compruebas Si realmente merece la pena Tenemos que dejárnoslo Unas 5 o 6 horitas Como hemos hecho Con los demás productos Que hemos puesto A prueba Así que unas 5 o 6 horitas Lo vamos a detener pues Deciros también Que ahora mismo No voy a salir de mi casa No voy a hacer nada Ya he merendado y todo Pero a las 9 de la noche Tengo un cumpleaños Tengo que ir hacia un cumpleaños Donde voy a comer tarta Voy a beber Así que Ahí sí que lo pondremos Bien en condiciones A prueba De momento Desde las 6 y 35 Que es ahora Hasta las 9 de la noche Voy a estar por aquí Que os grabaré un poquillo Para que veáis El avance del labial Pero no haremos gran cosa Realmente Lo pondremos a prueba En el cumpleaños Que también grabaré Así que Si queréis saber Cómo se comporta Este labial Durante 6 horas Que de momento Me está gustando Tiene más pros Que contras Continúen viendo Son las 7 y 46 Ha pasado Una hora y cuarto Cosas así No es mucho tiempo Pero bueno Quería grabar ahora Porque ha habido Un poquito de cambio Para empezar Se sigue viendo Esto por aquí Intenso Y no me gusta Porque parece Que he bebido sangre Si no fuera por eso Me gustaría el labial Pero es que Esto me llama la atención Cada vez que me miro Al espejo Me miro eso Y tengo que ir A un cumpleaños Y no quiero ir así Pero bueno Me tengo que aguantar Si no fuera hecho Lo fuera probado otro día Lo he probado hoy Así que Me tengo que aguantar Por lo demás Yo creo que se sigue viendo Bastante bien Quitando esto Qué coraje me da eso Pero bueno Juzgado ustedes mismos Y deciros Que tengo los labios Un poquito secos Me gustaría echarme bálsamo Pero obviamente No puedo Porque si no Dejaría de estar probando El producto este Pero deciros Que no es el No es el labial No es el tinte labial Porque obviamente En verdad No tengo nada Es un Ha tenido mis labios Pero no tengo Ningún producto encima No es el labial El que me ha secado Los labios Sino que mis labios Cada equitiempo Cada hora O cosas así Me pide hidratación Me pide bálsamo Y yo me echo Cada hora O cosas así En bálsamo Porque me lo pide Pero como no puedo Echarme ahora Pues siento Los labios sequitos Pero no es el Sé que no es el labial Porque Conozco mis labios Perfectamente Mis labios son secos Pero me tengo que apuntar Son las 8 y 47 Me voy al cumpleaños ya Os enseño como está el labial Lo de aquí Me lo he quitado yo Vale Tengo que confesarlo Lo siento Es que no podía irme así Lo que he hecho Es como un poquito De la toallita mojada He hecho He frotado Y me lo he podido quitar Más o menos Y ahora sí me gusta Un poquito más Pero bueno Continuamos con el vídeo Bueno Son las 4 y 10 Y en verdad Este vídeo Tenía que haber terminado Hace bastante Porque el labial Se me ha ido Hace ya bastante Lo que pasa Que no he podido Grabar antes Estaba Había mogollón De gente En el cumpleaños Y todo Y me he puesto a hablar Y a divertirme Que se me ha ido Lo siento Pero hace bastante Que fuera terminado Este vídeo ya También os digo Que este vídeo Ha durado 9 horas Porque yo 9 horas Hace 9 horas Que me puse el labial Pero os digo Que este labial No ha durado 6 horas Ni 5 ¿Vale? Lo digo ya Como mucho ha durado 3 o 4 Pero no ha durado 5 ni 6 Y bueno Lo que me queda De labial Son estas orillitas Que no sé si la cámara Lo captará Pero me ha quedado Estas orillitas Lo único que me ha quedado Es labial Pero bueno Que voy a finalizar Aquí ya con el vídeo No sé que darle Si visto bueno o no Porque ha sido una cosa Que sin más Ni me ha degustado Ni me ha gustado Ha sido una cosa como Así que os dejo Mejor a vuestro criterio Y déjame en los comentarios Que os ha parecido a ustedes Aunque no he podido grabar mucho Así que no sabéis Mucho Pero poco que os he enseñado Decidme que os parece Y nada Que yo os digo Lo mismo y siempre Recomando Un besazo Y os voy a contar ¿Veo? ¿Veo?